Buen día, soy el Ingeniero Lazo en otro video más. Miren, ahora vamos a continuar con nuestro muestrario. Hoy vamos a hacer la segunda muestra. Vamos a tratar de que sean 20 para que vean todos los colores. Habíamos dicho 9, pero nos vamos a ir hasta 20. Claro, si les sigue interesando y nos siguen apoyando. Como pueden ver aquí, el molde que vamos a utilizar, lo tenemos aquí en ambos materiales. Este, como les he dicho, es el profesional. Lo pueden identificar porque es de color verde y el económico de color negro. Ya les he mostrado las diferencias. Tenemos aquí este molde que se conoce como Cantera 8911. Es un molde muy moderno y que no nos deja un relieve tan marcado. Bueno, vamos a continuar haciendo la muestra. Y les voy a enseñar el color que vamos a utilizar. Bueno, de una vez se los enseño. Este color, como les había dicho. Que lo tenemos en presentación de pomitos, por si quieren hacer muestras también. Este es nuestro color crema. Y bueno, vamos a continuar con el proceso de colado. Bien, como pudieron ver en el clip anterior, ya acomodamos nuestro concreto. Ahora vamos a proceder a poner el color. Les recuerdo, este es el color crema. Y no vamos a cambiar nada del proceso que les hemos estado mostrando. El color se pone sobre su superficie de concreto, aún en fresco. Lo esparcimos sobre toda la superficie y lo llaneamos. Vamos a ver el proceso. Muy bien, ya está listo nuestro colado para estamparlo. Lo pusimos aproximadamente a las 4 de la tarde. Ahora son las 7 y media. Para que vean que no es mi truco. Y vamos a proceder a aplicar el polvo desmoldante. En este caso, ese es nuestro color crema. Y vamos a aplicarle un desmoldante café. Este se lo aplicamos. Y como les he comentado, el desmoldante es como una harina. El color de este desmoldante, a simple vista, parece que es gris. Pero les voy a enseñar a hacer una prueba para que vean cómo pueden saber que es color café. Vamos a ver eso en otro video. Obviamente la base del desmoldante es gris, pero tiene unos pigmentos cafés. Lo cual le va a hacer el efecto de la beta en las partes más marcadas del molde. Bueno, los dejo con el proceso de estampado. Y el día de mañana temprano, les mostramos, más bien pasado mañana, lo vamos a lavar. Y vamos a aplicar el sellador acrílico. Muy bien, continuamos. Bien, como pueden ver, ya desestampamos casi toda la figura. En este caso, vamos a utilizar el molde profesional, que es el que utilizamos para todo el estampado. Pásalo a plano, por favor. Y como pueden ver, este molde es mucho más flexible, por lo cual nos permite llegar a zonas que son más difíciles que el molde rígido. Les vamos a mostrar. También con el molde rígido se puede estampar, pero hay que hacer los ajustes o remates a mano. Como pueden ver, con el molde profesional prácticamente se puede llegar. Si estuviéramos hasta muro, tendríamos que hacer algunas líneas al muro, porque de todos modos no alcanza a llegar, pero se trabaja mucho mejor. Bueno, este es el molde cantera 8911. Ahorita no se ve bien la piedra, pero el día de mañana que esté lavada, se los vamos a mostrar para que vean qué bien queda. Es un molde que da una cantera bastante moderna y no es un molde tan, tan marcado. Bueno, continuamos con este video. Buen día. Miren, ya pasaron dos días desde que hicimos esta muestra. Ahora vamos a lavarla. Les recuerdo, es el color crema con desmoldante café. Recuerden que les había dicho que en las partes más marcadas de nuestro molde nos iba a dejar el desmoldante. Ahorita que acaban de lavarla, lo voy a mostrar. Con este color, les recuerdo, lo aplicamos con nuestro molde cantera 8911. Es un molde bastante moderno. Este estampado yo ya lo he hecho en áreas más grandes y da un acabado moderno y bastante bonito. Bueno, los voy a dejar con el proceso de lavado. Ya para finalizar este video, esta piedra la vamos a dejar que seque todo el día de hoy y el día de mañana. Vamos a aplicar el sellador y vamos a seguir con el mismo formato de los videos mostrándoles el resultado final. Y esta sería nuestra muestra número 2. Ahí tenemos nuestra muestra número 1. Y nos faltarían por presentar 18 muestras más. El día de ayer terminamos ya nuestra muestra número 3, que es el molde cantera 8910. Miren lo que bonito queda. Todavía está cubierto por el desmoldante. Abajo está nuestro color base, que se los vamos a mostrar, que es color menta. Y bueno, los dejo con el proceso de lavado. Ya saben, cualquier cosa estamos en contacto. Bueno, ahora sí ya para finalizar este video, este es nuestro resultado no final, nuestro resultado del piso ya lavado. Miren, ¿se acuerdan que les dije del desmoldante café, que no era gris? Ya vieron cómo sale a relucir. Parece que es gris, pero tiene tonos cafés. Bueno, entonces finalizamos nuestra piedra número 2 el día de mañana. Subimos el video ya sellada y colocada. Este va a ser su lugar. Vamos a recorrer un poco nuestra muestra sangre pichón para que quede. Bueno, me despido y estamos en contacto. Y nos vemos hasta luego. Bye. Bye.